¡A salva! ¿Le voy a decir que te dé la llave o no? No, pues, pues contarle sobre la llave, ¿no? No, pues, no puedo nada contar, bueno. Misbel. ¿Y él le ha avanzado como para entender eso, bueno? ¿Te das cuenta que era una llave así que amortada? Musculoso. El profe del EBB. El profe del EBB. Musculoso. Max Steel. El Saiyajin. Tiene que le pegar al duro. A puro rayo nomás. Sí. Puede ser cerca de ella. ¿Le pega más el hielo, sí? Sí. ¿Le pega más las patas de ella también? Sí. Porque el rayo le baja la defensa, entonces cada él haya pegado uno más. No. No. No, no. Dejemos que ataque hoy. No. 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 No te dejaré hacerlo otra vez. Me pegas. Oye, no. Te pegaste 8 con el rayo. Sí, no me fijé. No, te distrajo a la Venus. Ocho. 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 Nos vamos a ver que probada te es la hora. Pues decimos. Vamos. Y ya está. Espíritu. Uno te arregla. Espíritu. 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 Hora de caerla. No. No. Iroh de caerla oooh de caerla loco. Ahora hay nada. No alcancé a curarme Estoy muy persistente Ay mira Poytito que te vaya a olvidar eso Perdón no Me agarraste el rayo ahora, no? No sé, es que... Como que se le sube mucho la defensa de repente Pues tienes que tirar el rayo porque así le baja la defensa Así le puedes pegar Pero... Pero el rollo de kick apenas le hizo Porque tenía la defensa alta Cuéntanos, que cuantas le pego ahora? Le pego como 200 O un número alto Lo que pasa es que cuando él solta la energía Se recupera su defensa Entonces todos los ataques que le hagas irán a pegar poco Pero no sé, que le tiré un rayo Y ahí va a bajar su defensa de nuevo Se la voy a probar Va a ser que un aura no se cual No sé ¿Qué necesitaba? Ya le va a tener razón Recupera su energía y todo esto Sin tirarlo un rayo, bueno, es muy duro, abusivo No sé Si es porque sube de vida nomás Si no, no podría Mándome un rayo, un rayo de kick Y... Un hielo Ahora le ir a pegarle Y te iré como a esta La verdad Si, por lo que le irá era Usar ese dato Del rayo Nos falta la persona que juega los RPG sin leer Y después me puede matar al mono Si, voy a hacer una gacha que anda Que está pasando No sé No sé Si no No sé No sé No sé No sé No sé Me dicen que allá atrás tiene un gimnasio y se van a hacer pesas Así Creo que ya creo Parece factible Oh, no la talguísimo Tenés que recuperar Lo voy a atacar normal por mientras, porque no está haciendo nada, una castiga y magia. Ya llame esto, pero a ver que está haciendo nada. Puede quedar mucho la otra cosa. Ok, esperamos. Como tú no entran ahí, no tiene un ataque y yo ocupaba contra este loco. Sí, igual. Cuando lo saciste lo decís, pare. Ah, ya. Porque es muy bueno. Es uno que se ocupa entre Crono y Venus. Sí, es muy bacán. Sí, es muy bacán, porque si Crono es de rayo, la otra mina es muy bruta. Porque imagínate la broteza de un rayo contra el dinosaurio. Murió. 510 ex. ¿De dónde se fue la otra desgraciado? Está atrás. Está acá. Solo miro todo el tiempo. Chido. Oh. Qué mierda. No sé lo del en la cabeza. Qué señor. No sé lo del en la cabeza. No sé lo del en la cabeza. Qué señor. Vale. Un vuelvo. Un vuelvo. Un vuelvo. ¡Volver! ¡Vamos! Al tiro nomás. Sí. Ahí nos vamos. Un asaguito así con... Su pollito cerró. Claro. Sonar ricos. Vamos. ¿Qué estás? ¿Qué estás? Ahí están las pizas Sí Eh, ya po, te tenís que ir nomás Vamos, pero No tengo que canjear las cosas Ah, verdad, po ¿Qué tenís? Haces todo lo que tengo Tenís 20, 12, los hornos son raros A ver ¿Cuáles eran las combinaciones no me acuerdo? Eran todas las posibles 3 petal y 3 fun, 3 petal y 3 horn, 3 petal y 3 feather 3 fun y 2 horn, 3 fun y 3 feather Y 3 horn y 3 ¿3? ¿Cómo 3? 3 o 2, no me acuerdo Sí, las combinaciones de 3 ¿En de 3? ¿O no? Ah, no me acuerdo igual No sé, ¿qué estáis haciendo ahí? No, la foto Ah, le dais 2 cuestiones y él te da otras No vale la pena comprarlo No vale la pena comprarlo No, no la tengo nada No, no la tengo No, pasa mi el primero P-F pal P... Ruby P... Porque está el fedal también Sí Igual Ruby 1 Panganja Petal Petal y horn Sage bow Petal y feather Stunarm Yapo está diciendo que es... Fang y Horn Yapo Fang y Horn Fang y Horn Flint Edge Flint Edge Eso es... Fang and Feeder Rubi Best En ese no hace falta muchos Horn and Feeder Rockham Eso también nos falta Sí ¿Y qué más? Nada más Nada ya Bueno, la Rubi Gun es para Brain El Sage Bow es para Venus O sea, para Rubi El Stunarm debe ser para Pinky Sí Veamos si tengo alguna de esas armas Ok Así puede que bajaría bien La Rubi Best ¿A quién le hace? A todos ¿A todos? A todos sin excepción No tengo la Rubi Gun No Y... Sage Bow tampoco Obviamente Y... Stone Arm tampoco Ni la Flint Edge tampoco No, no tengo nada No Y Rubi Best Necesitáis una... ¿Cuántas tenis? Giraina para el Trono Para Lucha Necesito... Tres 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 No, tres no más ¿Por qué necesitan para Rayo? No sé Tres Tres Entonces... Saquemos primero la Flint Edge La Flint Edge Que era... La Flint Edge es... Funk y Horn ¿Vale? Yes Entonces acabo ahora... La Sage Bow Que era Pedal Y... Funk Ah, lo tengo Entonces no, que sea... La Rubi Gun La Rubi Gun Si Tres Pedal Y Funk Si Si Tres Pedal Tres Pedal Tres Pedal Y Pedal Y Pedal Más que más Eh... La Stone Arm Pedal Y Pedal Y Pedal Si iguales a más Son tres de cada ítem? Si O tres íboles Si O tres íboles Tres 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 de cada uno de ellos Eh... Ya Pedal no necesitamos más Más Pedal ¿Por qué necesitamos tres para lecitar más? El Stone Arm Y tengo de sobra Ay... El Stone Arm ya me saqué, pues ¿No tení? Si, pues se lo acabo de sacar Lo que nos falta es el Sage Bow Marcaste mal ahí Ah... Marcaste mal ahí Ya... Nos faltan tres Horn Por ahora, déjalo ahí Nada más Por ahora eso no más Ahora vamos a ver Rubi Best ¿Qué es? La Rubi Best Es Funk Y Hell Necesitamos tres O sea, nos van a faltar tres Funk Y tres Feeder Anda también Porque me alcanza para sacar dos nomás Y... Para el Rock Hand Horn y Feeder Horn y Feeder Horn y Feeder Y creo que parece que me da falta Me da falta el Horn Me da falta el Horn Ya... No tení nada No, pero bueno Nos falta... Harto ¿Cuántos Horn? Horn nos faltaría... Nueve más Nueve Ah, sí, buscó Nueve Y... Feeder Nueve más Eh... Sí, nueve más Nos damos doce Feeder Doce Horn Tres Funk Y bueno, los pétalos están en abundancia Tres suck Y bueno, los pétalos están en la caja Tres 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 ¿Dónde podemos conseguir esas cosas? Acuérdate que te dijeron que hay un lugar donde de noche aparecían criaturas. No, cuando llueve. Cuando llueve. ¿Y dónde llueve? Aquí. De arriba te falta investigar. Oh, el mundo es muy grande. Sí, pero la mitad de la cuestión es montaña y volcán. Ahí es el lugar de que ha salido. ¿Ranita? Hola rana. Oye, Rain. ¿Qué nivel está? Ah, eran tres. Música. Música que hace bailar. Ah, lo tenemos a bailar. Mucha rana. Tengo dos pañas. a la falta uno bueno, a ver si hay que mas me dieron, no me fijé ¿qué es lo que? un poco de esos pesados que se matan de a poco ¿grupea menos? chau, guarde, 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 guarde fuerte dos feeders si cuando llovía salían montos de extraños si no ¿Qué es eso todavía? Los noobs, pasan todos Los monos son muy chistosos No sé, me caben bien ¿Cachao? Tienen dos ataques Un ataque que te deja uno Y un ataque que pega uno Y se coordina bien Esa es cosa que casi nunca haces Pero te deja muy mal después para salir de aquí Te agarran una rana y te fuiste El grupo de tres ranas te mata ahora Oye, es duro Chidos son duros Cero Un cabezazo de nubes que si son invenso No sé, se me hace que son grandotes Muérete cualquier día Muérete cualquier día 30 test points A ver, ¿qué es? Que no me dio nada Just run here take Dos tríes en el following ¡Ah! Tres de todo medio Tres de todo Tres de todo No, no, no No, no.... Tres de todo Tres de todo ¡No te miras de comer! Oh, es doble eso Bueno A Rundi no le sirve, a veces que le peguen Para que haga contra-ataque o ya no Entonces, que va a dar ¿Qué hace eso, Silver And? Ah, guarda que así No le daba HP este ataca mas rapido con este, este pega mas fuerte vamos a parar ahora vamos a seguir así no había ni un mono mientras llovía eso era el mono extraño? no te parecio extraño el noob? si era extraño la verdad imagínate entrar a tu pieza y esta un noob sentado en tu cámara me cago me pego en cabeza que hay inconsciente ahí que hay que raro como llueve si, yo llego mas rato no logro encontrar ni un mono pero por ahí hay caminos como tus caminos raro 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 Si busquen antes no los borremos, no sabía que te había dado. Uy, que yo estoy acostado por encima de todo. Ah, si busquen, si se posicionan, ¿no? ¿Cuánto pasan? ¿5 Feeder y 5 Horde? Si. 2 Feeder más. Y 2 Feeder. Faltan 3 Feeder. 2 Feeder. 2 Feeder. Lleve, llueve, está lloviendo. Mata el nube, mata el nube. Fura criatura, estrada. Fura llueve y no hay nadie. Pero es que hay otro sector que no llego. Mira por ahí arriba. Si por ahí arriba venía. Buena. Buena. ¿Cuál estáis? Buena loco. Ello. 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 Ello ¿Dónde estás? O sea, como que ni siquiera la mataste. Simplemente se aburrió y se fue. Dos feeders. Faltan tres horn y un feeder. Ranas, ranitas. Podréis salir de la cuestión en el trato, ¿no? Hay ranas en el trato. Aunque como que ya no hay ranas aquí las extinguiste. Se parece. Tiene que esperar a que llueva y que lata. Si, pero podría salir un nuevo. No, no puedo ver el trato. No, no. Uh, ¿dónde estás? ¿Qué van a girar? Tentar de atacar es como con un par. Firestorm. Que lugar asco. Ah, pero no. La quita más rápido que no. Sí, bueno, eso es peor. ¿Qué onda? Ah, no tiene. No, 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 no. No, 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 no ¿Estás viendo o todavía no? No me he fijado creo que no ¿Dónde era la salida? Pero ahí es 5, 5, 5 Falta siquiera lo que falta Falta... ¿Petal? No, petal para el arma Ah... Petal Horn Te daré en Sage Mode Y me faltaban... ¿Cuántos rubíbes? Una Sí, te faltaba un rubíbes Cider Fang Y tres campos, ¿cierto? Claro Un De qué Cuenta Cuenta ¿Vale? Enseñe Pero No No Enseñe Enseñe Creo que Ok, equipate con flint, rockhelm, ruby vest, está listo. Fleshboard, rockhelm, ruby vest, está listo. Rubiboon, rockhelm, ruby vest, está listo también. Stunarm, rockhelm, ruby vest, defender. Yo le sacaría el defender y le pondría una bandana o algo que le diera velocidad. Que para qué quiere más defensa el de gracia. Si, bien seguro. Podría ponerle... Velocidad. Porque tiene poca evasión. Pero da lo mismo si es resistente. Yo le pondría mucha velocidad para que ataque más seguido porque los otros ya van en velocidad 13, 12 y 10. Y este loco tiene 6. Va a atacar más o menos cada dos turnos. Bueno, la bandana es lo único que le puedo poner. Porque si le saco el... Algo va en seco. Esta va a ser muy lento. Oh, también. Puede que no se vea. ¿Pero podría darle una de estas cuestiones que tengo? Ah, sí, por una espirta. ¿Cuánto mejora en uno? En uno. Lo puedo dar a la mina. A la... A la... A ella. ¿A Brain? Lo doy. ¿Le doy uno nomás o dos? No queráis. A ver, le doy. Oye, ese Power Mail, ¿qué hará? Recupera de desconocido. Ah, creo que te cura lo es. Eh... Cuando te hacen estados, te los cura. ¿Te cura todo? Te cura de... De... De todo lo de estas. Dormido... El veneno... El veneno... El veneno aquí. Y Power Tap. Uh, ese se lo podría dar a... A Ruby. La pega muy fuerte, en realidad. No. Y ella pega con Power, ¿o no? Quizás pega con Strange, o con... O sea, con... No sé, Power es... O sea, con... Pero es que ella es de ataque a distancia. Ah, con el Hit. Con el Hit creo que pega ella. Con el Hit creo que pega ella. Es que todavía no cacho bien esa estadística. Hit de... No sé si es para... Es como la probabilidad de pegarle, o... O los ataques a distancia. Mmm. A ver, los otros que tienen Dex. El Dex es de ataque a distancia. Pero este no tiene. No. No. Que no me se las tablas de ataque del... ¡Está perdido! Bueno, después... Ah, en vez de curarme, hubiese estado un chapter. Sí. Aquí se da lo mismo. Pero... Me cura todo. Anda al fin del tiempo y te cura ahí. Ah, ¿verdad? Que tenemos que irnos ahora. Sí, pues ándate luego de aquí. Pero déjame grabar. Oye, a ti no te gusta esta época. No. Quiero puro irme. Jeje. Vámonos ahora.